Te dijo te quiero y yo le creí Te entregué mi alma y no presentí Que un día se iría sin adiós decir Y me dejaría amándola así Te dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Te dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Te dijo te quiero y yo le creí Te entregué mi alma y no presentí Que un día se iría sin adiós decir Y me dejaría amándola así Te dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí De ti Me dijo mentiras bonitas y yo le creí Te dijo mentiras bonitas y yo le creí Te dicho 먼저 era una vez Me dijo mentiras bonitas y yo le creí Me dijo tietrato no presentí Es que yo le creí Me dijo mentiras bonitas y yo le creí Me dijo mentiras vocês Me dijo mentiras bonitas y yo le creí Me dijo que amén